Las quince oraciones de Santa Brígida Santa Brígida, te rogámonos al alcance del Señor, la perseverancia a diaria, para rezar estas oraciones por la Santa Llaga de Jesucristo. Tráenos de su divina misericordia el privilegio de meditarlas y su aprovechamiento espiritual. Intercede ante el Señor para que disfrutemos con gozo de las promesas que contienen, por mediación de Nuestra Santísima Madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, Espíritu Santo. Llenad los corazones de vuestros fieles, y encended en ellos el fuego eterno de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que instruiste los corazones de vuestros fieles con la luz de vuestro Espíritu Santo, Concededme que, animado y guiado por este mismo Espíritu, aprenda a obrar rectamente siempre, y goce de la dulzura del bien, de vuestros divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna. Amén. Primera oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesucristo, Sois la eterna dulzura de todos los que os aman, La alegría que sobrepasa todo gozo y deseo, La salvación y esperanza de todos los pecadores, Habéis manifestado no tener mayor deseo Que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra, Los amaestres hasta el punto de asumir la naturaleza, En la plenitud de los tiempos, Por amor a ellos. Acordaos de todos los sufrimientos que habéis soportado desde el instante de vuestra sagrada pasión, Así como fue decretado y ordenado desde toda la eternidad, según el plan divino. Acordaos, oh Señor, Que durante la última cena, Con vuestros discípulos, Les habéis lavado los pies, Y después les disteis vuestro sacratísimo cuerpo, Y vuestra sangre preciosísima, Luego confortándolos con dulzura, Les anunciasteis vuestra próxima pasión. Acordaos de la tristeza y amargura que habéis experimentado en vuestra alma, Como vos mismo lo afirmasteis, Diciendo, Mi alma está triste hasta la muerte. Acordaos de todos los temores, Las angustias y los dolores que habéis soportado en vuestro sagrado cuerpo, Antes del suplicio de la crucifixión, Después de haber orado tres veces, Todo bañado de sudor sangriento, Fuiste extraicionado por vuestro discípulo Judas, Apresado por los habitantes de una nación, Que habéis escogido y enaltecido, Fuisteis acusado por falsos testigos, E injustamente juzgado por tres jueces, Todo lo cual sucedió en la flor de vuestra madurez, Y en la solemne estación pascual. Acordaos que fuisteis despojado de vuestra propia vestidura, Y revestido con manto de irrisión, Os cubrieron los ojos, Y la cara infligiendo bofetadas, Después, Coronando de espinas, Pusieron en vuestras manos una caña, Finalmente, Fuisteis atado a la columna, Y desgarrado con azotes, Y agobiado de oprobios y ultrajes, En memoria de todas estas penas y dolores, Que habéis soportado, Antes de vuestra pasión en la cruz, Concededme, Antes de morir, Una constricción verdadera, Una confesión sincera y completa, Adecuada satisfacción, Y la remisión de todos mis pecados. Amén. Segunda oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, La verdadera libertad de los ángeles, Y paraíso de delicias, Acordaos del horror y la tristeza, Que fuisteis oprimido, Cuando vuestros enemigos, Como leones furiosos, Os rodearon con miles de injurias, Salivazos, Bofetadas, Bofetadas, Laceraciones, Arañazos, Y otros suplicios inauditos, Os atormentaron a su antojo, En consideración de estos tormentos, Y a las palabras injuriosas, Os suplico, Oh mi Salvador y Redentor, Que me libres de todos mis enemigos visibles e invisibles, Y que, Bajo vuestra protección, Hagáis que yo alcance la perfección de la salvación eterna. Amén. Tercera oración. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Creador del cielo y de la tierra, Al que nada puede contener ni limitar, Vos abarcáis todo, Todo es sostenido bajo vuestra amorosa potestad, Acordaos del dolor muy amargo, Que sufristeis, Cuando los judíos, Con gruesos clavos cuadrados, Golpe a golpe, Clavaron vuestras sagradas manos y pies a la cruz, Y no viéndoos, En un estado suficientemente lamentable, Para satisfacer su furor, Agrandaron vuestras llagas, Agregando dolor sobre dolor, Con indescriptible crueldad, Extendieron vuestro cuerpo en la cruz, Y con jalones y estirones violentos, En toda dirección, Dislocaron vuestros huesos, Oh Jesús, En memoria de este santo dolor, Que habéis soportado con tanto amor en la cruz, Os suplico, Concederme la gracia, De temeros y amaros, Amén. Cuarta oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Médico celestial, Elevado en la cruz para curar nuestras llagas con las vuestras, Acordaos que las contusiones y los desfallecimientos que habéis sufrido en todos vuestros miembros, Y que fueron distendidos a tal grado, Que no ha habido dolor semejante al vuestro, Desde la cima de la cabeza, Hasta la planta de los pies, Ninguna parte de vuestro cuerpo, Estaba exenta de tormentos, Sin embargo, Olvidando todos vuestros sufrimientos, No dejasteis de pedir por vuestros enemigos, A vuestro Padre celestial, Diciendo, Padre, Perdónalos, No saben lo que hacen, Por esta inmensa misericordia, Y en memoria de estos sufrimientos, Os hago esta súplica, Conceder que el recuerdo de vuestra muy amarga pasión, Nos alcance una perfecta constricción, Y la remisión de todos nuestros pecados, Amén. Quinta oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Espejo de resplendor eterno, Acordaos de la tristeza aguda, Que habéis sentido al contemplar con anticipación, Las almas que habían de condenarse, A la luz de vuestra divinidad, Habéis vislumbrado la predestinación de aquellos, Que se salvarían, Mediante los méritos, De vuestra sagrada pasión, Simultáneamente, Habéis contemplado tristemente, La inmensa multitud de reprobos, Que serían condenados por sus pecados, Y os habéis quejado amargamente, De esos desesperados, Perdidos y desgraciados pecadores, Por este abismo de la compasión y piedad, Y principalmente, Por la bondad que demostrasteis, Hacia el buen ladrón, Diciendo, Hoy estarás conmigo en el paraíso, Hago esta súplica, Dulce Jesús, Os pido que a la hora de mi muerte, Tengáis misericordia de mí, Amén, Sexta oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Rey infinitamente amado y deseado, Acordaos del dolor que habéis sufrido, Cuando desnudo y como un criminal común y corriente, Fuisteis clavado y elevado en la cruz, También fuisteis abandonado de todos vuestros parientes y amigos, Con la excepción de vuestra muy amada madre, En vuestra agonía, Ella permaneció fiel junto a vos, Luego, Le encomendasteis a vuestro fiel discípulo, Juan, Diciendo a María, Mujer, He aquí a tu hijo, Y a Juan, He aquí a tu madre, Os suplico, Oh mi Salvador, Por la espada de dolor, Que entonces traspasó el alma, De vuestra Santísima Madre, Que tengáis compasión de mí, Y en todas mis aflicciones y tribulaciones, Tanto corporales como espirituales, Ten piedad de mí, Asistidme en todas mis pruebas, Y especialmente, En la hora de mi muerte, Amén. Séptima oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Inagotable fuente de compasión, Ten compasión de mí, En un profundo gesto de amor, Habéis exclamado en la cruz, Tengo sed, Era sed por la salvación del género humano, O mi salvador, Os ruego que inflaméis nuestros corazones, Con el deseo de dirigirnos, Hacia la perfección, En todas nuestras obras, Extinguid en nosotros, La concupiscencia carnal, Y el ardor de los apetitos mundanos, Amén. Octava oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Dulzura de los corazones, Y deleite de espíritu, Por el vinagre y la hiel amarga, Que habéis probado en la cruz, Por amor a nosotros, Oíd nuestros ruegos, Concedernos la gracia de recibir dignamente, Vuestro sacratísimo cuerpo y sangre preciosísima, Durante nuestra vida, Y también a la hora de la muerte, Para servir de remedio, Y consuela nuestras almas, Amén. Novena oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Virtud real y gozo del alma, Acordaos del dolor que habéis sentido, Sumergido en un océano de amargura, Al acercarse la muerte, Insultado y ultrajado por los judíos, Clamasteis en alta voz, Que había sido abandonado por vuestro Padre Celestial, Diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Por esta angustia os suplico, Oh mi Salvador, Que no me abandonéis en los terrores y dolores de mi muerte, Amén. Décima oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Principio y fin de todas las cosas, Sois la vida y la virtud plena, Acordaos que por causa nuestra, Fuisteis sumergido en un abismo de penas, Sufriendo dolor desde la planta de los pies, Hasta la cima de la cabeza, En consideración a la enormidad de vuestras llagas, Enseñadme a guardar, Por puro amor a vos, Todos vuestros mandamientos, Cuyo camino de vuestra ley divina es amplio y agradable, Para aquellos que os aman, Amén. Un décima oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Abismo muy profundo de misericordia, En memoria de las llagas que penetraron hasta la médula de vuestros huesos y entrañas, Para atraerme hacia vos, Presento esta súplica, Yo, miserable pecador, Profundamente sumergido en mis ofensas, Pido que me apartéis del pecado, Ocultadme de vuestro rostro tan justamente irritado contra mí, Escondedme en los huecos de vuestras llagas, Hasta que vuestra cólera y justísima indignación hayan cesado. Amén. Duodécima oración Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Espejo de la verdad, Sello de la unidad, Y vínculo de la caridad, Acordaos de la multitud de llagas con que fuisteis herido, Desde la cabeza hasta los pies, Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas, Oh Dulce Jesús, Por la efusión de vuestra adorable sangre, Oh que dolor tan grande, Y repleto habéis sufrido por amor a nosotros, En vuestra carne virginal, Dulcísimo Jesús, ¿Qué hubo de hacer por nosotros que no habéis hecho? Nada falta, Todo lo habéis cumplido, Oh amable y adorable Jesús, Por el fiel recuerdo de vuestra pasión, Que el fruto meritorio de vuestros sufrimientos, Sea renovado en mi alma, Y que en mi corazón, Vuestro amor aumente cada día, Hasta que llegue a contemplaros en la eternidad, Oh amabilísimo Jesús, Vos sois el tesoro de toda alegría, Y dicha verdadera, Que os pido concederme en el cielo, Amén. Decima tercia oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Décima tercera oración, Oh Jesús, Fuerte león, Rey inmortal e invencible, Acordao del inmenso dolor que habéis sufrido cuando, Agotadas todas vuestras fuerzas, Tanto morales como físicas, Inclinasteis la cabeza y dijisteis, Todo está consumado, Por esta angustia y dolor, Oh suplico Señor Jesús, Que tengáis piedad de mí en la hora de mi muerte, Cuando mi alma estará tremendamente perturbada, Y mi alma sumergida en angustia, Amén. Décima cuarta oración, Décima cuarta oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Único Hijo del Padre Celestial, Esplendor y semejanza de su esencia, Acordaos de la sencilla y humilde recomendación, Que hiciste, De vuestra alma, A vuestro Padre Eterno, Diciendo, Padre, En tus manos encomiendo mi espíritu, Desgarrado vuestro cuerpo, Destrozado vuestro corazón, Y abierta las entrañas, De vuestra misericordia para redimirnos, Habéis expirado, Por vuestra preciosa muerte, Oh suplico, Oh Rey de los santos, Confortadme, Socorredme para resistir al demonio, La carne, Y al mundo, A fin de que, Estando muerto al mundo, Viva yo solamente para vos, Y a la hora de mi muerte, Recibid mi alma peregrina, Y desterrada que regresa a vos, Amén. Décima quinta oración, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús, Verdadera y fecunda vid, Acordaos de la abundante fusión de sangre, Que tan generosamente habéis derramado de vuestro sagrado cuerpo, Vuestra preciosa sangre, Fue derramada como el jugo de la uva, Bajo el lagar, De vuestro costado perforado, Por un soldado, Con la lanza, Ha brotado sangre y agua, Hasta no quedar en vuestro cuerpo, Gota alguna, Finalmente, Como un haz de mirra, Elevado a lo alto de la cruz, La muy fina y delicada carne vuestra, Fue destrozada, La sustancia de vuestro cuerpo, Fue marchitada, Y disecada la médula de vuestros huesos, Por esta amarga pasión, Y por la efusión de vuestra preciosa sangre, Oh suplico, Oh dulcísimo Jesús, Que recibáis mi alma, Cuando estés sufriendo, En la agonía de mi muerte, Amén, Conclusión, Oh dulce Jesús, Herid mi corazón, A fin de que mis lágrimas, De amor y penitencia, Me sirvan de pan, Día y noche, Convertidme enteramente, Oh mi señora vos, Haced que mi corazón, Sea vuestra habitación perpetua, Y que mi conversación, Sea agradable, Que el fin de mi vida, O sea de tal suerte, Lo hable, Que después de mi muerte, Pueda merecer vuestro paraíso, Y alabaros para siempre en el cielo, Con todos vuestros santos, Amén, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Promesas, El Crucificado prometió a Santa Brígida, Los siguientes privilegios, Con las condiciones de que ella fuera fiel, A la diaria recitación del oficio divino, Y se garantizaban también, A todo aquel que diga las oraciones devotamente, Cada día por el espacio de un año, 1. Libraré del purgatorio a quince almas de su parentela o linaje, 2. Quince almas de su parentela o linaje, Serán preservadas y confirmadas en la gracia, 3. Quince pecadores de su linaje, Serán convertidos, 4. El que rezara estas oraciones, Alcanzará el primer grado de la perfección, 5. Quince días antes de su muerte, Le daré el alimento de mi sagrado cuerpo, Para que se escape del hambre eterna, Y le daré de beber de mi preciosísima sangre, Para que no padezca de sed eternamente, 6. Quince días antes de su muerte, Sentirá constricción profunda por todos sus pecados, Y tendrá conocimiento perfecto de todas sus culpas, 7. Yo pondré el signo de mi victoriosa cruz delante de él, Para que sea su amparo y defensa contra las acechanzas de sus enemigos, 8. Antes de su muerte, Vendré a él con mi carísima y bienamada madre, 9. Benignamente recibiré su alma, Y le conduciré a las delicias eternas, 10. Y habiendo conducido a esta alma hasta las mansiones eternas, Ahí le daré a beber de manantial de mi divinidad, Cosa que no haré con los que no hayan recitado mis oraciones. 11. Haz saber que aquel que haya vivido en estado de pecado mortal, Aún por treinta años, Si rezare devotamente estas oraciones, O si hubiere propuesto rezarlas, El Señor le perdonará todos sus pecados. 12. Yo lo defenderé contra graves tentaciones. 13. Preservaré y guardaré sus cinco sentidos. 14. Le preservaré de una muerte repentina. 15. Su alma será librada de la muerte eterna. 16. Esta alma obtendrá todo cuanto le pidiere a Dios Y a la Santísima Virgen. 17. Si haya vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida, Y si debiera morir al día siguiente, Yo le prolongaré su existencia, Para que se confiese bien. 18. Cada vez que un alma rezare estas oraciones, Ganará cien días más de indulgencia. 19. Se le asegura que será colocado junto al supremo coro de los santos ángeles. 20. Al que enseñare estas oraciones a otra persona, Se le asegura gozo continuo y el mérito perdurable por toda la eternidad. 21. Donde quiera que rezara en estas oraciones, O si se rezan en algún tiempo futuro, Ahí estará Dios presente con su gracia. 20. 20. dévelopikan su gracia. 20. 21.